Desde la Madre España Septiembre es por tradición el mes en que los circos comienzan a llegar a San Javier pero la historia del circo Casandach ya instalado en la ciudad tiene algunas particularidades como que este es el año en que debutan como espectáculo también el origen de este circo y el sueño del payaso Casandach que le da nombre a la carpa el que comenzó hace muchos años en la comuna de Retiro Somos de Copihue, mi papá se crió en toda su infancia en Copihue aquí en la séptima región y después cuando cumplió su mayoría de edad él se fue en el circo, viajó por diferentes países con un circo mexicano de los Fuentes Casca por allá él tuvo su sueño de querer sacar su propio circo trabajó, tuvo muchos años en Brasil, más de 14 años y vino a Chile y inauguró este año su propio circo Hoy el patriarca de la familia Muñoz cumple su sueño de tener un circo propio el que ya está instalado en San Javier y en el que además como suele ser la tradición toda la familia participa Esta es nuestra primera temporada que vamos a hacer como familia como circo propio y estamos contentos porque estamos aquí en la zona donde siempre hemos estado la séptima región y hoy, bueno, ahora nos tocó este año aquí en San Javier primera vez partimos aquí el 9 el 9 debutamos el viernes y vamos a estar aquí toda la temporada de Fiestas Patrias hasta todo septiembre Circo que no se recuerda con su llegada que la primavera comienza a asomarse pero claro, ya no como antaño sino que con cambios notables respecto a los antiguos circos que recorrían el país es un circo muy cercano a la gente usted va al circo y la gente se va a sentir como en su propia casa y es un circo tradicional tenemos todo lo que es tradicional magia, trapecista, malabarista y payaso y payaso tradicional el payaso que se pinta la cara la peluca, la chalupa el chalchazo, la cascada todo eso un espectáculo sano, depurado pensando en la familia y en los niños allá se puede reír el abuelito con el nieto sin ningún problema inicio de la temporada de circos en San Javier espectáculo tradicional y familiar que por un par de años no estuvo presente en la comuna pero que ahora resurge con esta primera visita que llega junto al inicio de la primavera vamos a estar ubicados en calle Esmeralda en el recinto de Exferia Libre a paso del registro civil ahí está la hermosa carpa ustedes la van a ver del circo de los Casandach vayan a verlo es muy bonito en esta época sobre todo de circo septiembre es mes del circo entonces que vayan a visitarlo porque lo van a pasar espectacular y no solo la familia Muñoz es parte de este espectáculo a esta alegre compañía se unen artistas de la región que ven en esto un proyecto diferente bueno, tú puedes repetir un juego de magia tú puedes repetir una rutina tú puedes repetir una obra de teatro y hay algo que te hace especial y eso es lo que yo veo en este circo porque es una nueva propuesta a partir de la magia a partir de la ilusión y a partir sobre todo del circo aquí pueden ver la familia circense acá pueden ver trapecistas increíbles que vencen el aire pueden ver payasos que te van a hacer reír todo el rato puedes ver liras colgando telas y artistas que aparte de la familia también son como te decía satélite por ejemplo esta Carlita que es de Talca que viene para acá las chiquillas que viajan desde Valparaíso acá a apoyar a la familia entonces es algo muy místico y está pasando acá en San Javier y no se lo pueden perder nacidos en el Maule y comenzando un recorrido que de seguro los llevará a todo el país el circo Kazandaj con esta rutina que definen como apta para toda la familia llena de magia risas y colorido